Se me presentó algunos inconvenientes y también está un poco delicado y entonces no he podido, ¿no? Bien, vamos a continuar. Hasta este punto vamos a hacer un pequeño resumen. ¿Qué hemos realizado, no? Este es el punto. Hemos realizado, este, creado los materiales, creado las secciones, el modelado, ¿no? Hemos modelado la cercha metálica, ¿no? Ahora nos faltaría crear lo que son las cargas y vamos a asignar también las masas, ¿no? En cada uno de los diferentes puntos, ¿no? En este caso, lo que buscamos es economía, ¿no? Queremos economizar un poquito más nuestra estructura, ¿no? Entonces vamos a asignar masas en cada uno de indistinto, ¿no? En cada uno, balcones, volados, ascensores. Entonces eso es lo que vamos a realizar el día de hoy y todas las cargas, ¿no? Bien, vamos a ir para ello. Vamos a desactivar primeramente la vista extruida. Vamos a decirle vistas. En este caso, opciones generales. Estándar. Aplicar en ambas ventanas, ¿no? Que me quite. Estándar en ambas ventanas. Aplicar. Globus. Entonces vamos a continuar. Esto lo quiero ver en una vista en 3D, ¿no? Clic en la pantalla que queremos trabajar. Clic. Cualquier duda o consulta lo podemos realizar, ¿no? También en cualquier punto del curso. O realizar también comentarios, ¿no? Para que todos nos podamos fortalecer, ¿no? Si algo no les parece, no lo pueden realizar, ¿no? Un comentario. Escribir la palabra comentario, dos puntos. Y hacer un pequeño comentario para que nos podamos, tal vez, ¿no? Reforzar todos igual, ¿no? La ingeniería es amplia. Entonces, entre todos, mejor, ¿no? Si aportamos, ¿no? Ideas también. Bien. Vamos a continuar. Vamos a seleccionar primeramente lo que es la losa casetonada, ¿no? Es la que vamos a realizar, ¿no? Estamos cargando. Primero vamos a realizar cargas y posteriormente masas. La losa casetonada. Entonces le voy a decir seleccionar, seleccionar por propiedad, área, sección. ¿Qué quiero seleccionar? La losa reticular. Seleccionar, clove, ¿no? Y que me muestre la selección. Clic derecho, selección hombre, ¿no? Ahí tenemos. Entonces, habíamos cargado ya lo que es la carga viva, ¿no? Seleccionamos, clic derecho. Ahí tenemos, ¿no? Tenemos en loa, ¿no? Podemos chequear carga viva. Se ha cargado de 25. Se ha cargado, excepto la terraza, que se ha cargado de loa. 100 kilogramos, ¿no? Que es por mantenimiento. Tal vez otro dirá, algún ingeniero dirá, este... A ver. En planta. Entonces, pero no todo... Hay baños, ¿no? Entonces tenemos en algunos sectores que es menos la carga. Por ejemplo. Vamos a dibujar. En este sector tenemos baño, ¿no? 100 kilogramos. Aquí tenemos este... Dormitorio, 200 kilogramos. Cocina, ¿no? 200. Cocina, 200. El resto es 250, ¿no? Entonces, es indistinto, ¿no? La carga viva. La carga viva. 200. No, había cargado 250 a todo, ¿no? Entonces, estamos al lado de la seguridad, ¿no? O podían cargar también, incrementar tal vez un paño, ¿no? Un poquito más en ahí. Eso sería en cuanto a la carga viva, ¿no? Y dijimos, este... Bueno, en la carga muerta, en la carga muerta, también hicimos un pequeño comentario, ¿no? Vamos a recordar eso, porque es importante, ¿no? Por ejemplo, yo tengo una carga por metro lineal, ahí. El muro, ¿no? El muro. Entonces, tengo una carga por aquí, otra carga por ahí, por ahí, por aquí, por allá, ¿no? Entonces, tenemos ahí muchas caras sobre la losa. Pero, podemos cargar por metro lineal, ¿no? Nadie nos va a decir nada. Pero, el día de mañana, puede ser que esta losa lo reorganice en la tariquería. Entonces, no vale la pena cargar por metro lineal, ¿no? Prácticamente, bueno, sí, se puede, ¿no? Pero, a veces, lo comienzan en depósitos y los reorganizan los muros, ¿no? El día de mañana. Entonces, en vano, vamos a cargar por metro lineal bonito, ¿no? Lo más práctico, y un poquito yendo hacia el lado de la seguridad, es cargar por metro cuadrado. Y es lo que hemos realizado en lo que es cargas. Ahí lo tenemos. Vamos a ir. ¿Qué cargas hemos realizado? Bueno, el contrapiso de nivelación, cielo raso, cerámico. Tenemos la carga muerta, 193, ¿no? Y dijimos que el ladrillo no vamos a cargar por metro lineal, ¿no? Que el revisemos bonito, ¿no? Al pie de la letra, como está el plano arquitectónico, nadie nos va a decir nada. Está bien, pero uno quiere ganar tiempo y dinero también, ¿no? Y estar también al lado de la seguridad, ¿no? Entonces, estamos cargando por metro cuadrado, que es lo más práctico, ¿no? Y tenemos el ladrillo de 187, eso dijimos, para un ladrillo de 166 kilogramos, ¿no? Si va a ser otro peso, por ejemplo, de esto, ¿no? 25, que es el otro tipo de división, y reduce bastante, ¿no? 28 kilogramos por metro cuadrado. En este caso, estamos con, según el tipo, ¿no? Como este es más pesado, pues más grande, ¿no? Más grandes nos van a salir las columnas, ¿no? Las dimensiones de vigas, losas, vigas, columnas, ¿no? Zapatas igual a incrementar, entonces, influye, ¿no? El peso. Bien. Nuestra carga, en este caso, sería la carga muerta total, ¿no? Sería los acabados más el ladrillo, aquí tenemos el peso de las divisiones, 380 kilogramos, ¿no? Muy cercano. 380 a 400, ¿no? Que tenemos las divisiones, 200 más los acabados, ¿no? Ahí, 400, ¿no? Tenemos, muy cercano. Entonces, esa carga nosotros deberíamos cargar como carga muerta. Seleccionamos. Para ello vamos a ir a una vista en 3D. Vamos a seleccionar todo, excepto la terraza. Seleccionamos todo. Ahí lo tenemos, ¿no? Porque la terraza no va a tener tabiquería en la parte superior. Entonces, ahí. Pero, antes vamos a hacer una pequeña interrogación, ¿no? Nosotros no tendríamos ningún problema. Tendríamos que cargar directamente, seleccionar, como de esta manera, ¿no? Seleccionar, asignar a ArialOAD, Uniforme Shell, y colocar carga muerta, ¿no? La carga muerta que nosotros hemos sacado. En el caso que estemos diseñando con nervios, ¿no? Eso habíamos explicado. Hay dos maneras de diseñar. Uno es mediante una altura equivalente. Dos, mediante nervios, ¿no? Medios, y en el elemento Shell, ¿no? En la capa de compresión. Esa es la desventaja que no me gusta es que va a dividir, ¿no? Pero muchos ingenieros también a veces tienen práctica, ¿no? Para leer los planos. Se puede, ¿no? Entonces, personalmente quiero que sea entera mi vida, ¿no? Por eso estoy haciendo la carga equivalente, ¿no? Entonces, ustedes pueden realizar mediante la opción uno. Uno, la altura equivalente. Dos, mediante esta opción, ¿no? Aquí no hay que corregir la carga, ¿no? En nuestro caso sí vamos a corregir la carga, ¿por qué? Bueno, habíamos calculado la altura equivalente, ¿no? Que era el área podemos conocer de la sección, de la sección que estemos analizando, el centroide también, la inercia, ¿no? De la tipología de losa, en este caso la reticular, ¿no? Mediante este ahí, ¿no? Tenemos la inercia, comparamos con igual a la inercia de una losa maciza prácticamente, ¿no? Que tenemos un metro. De ancho, de análisis, altura. Entonces tenemos ahí, ¿no? Base por altura al cubo sobre 12, ¿no? De un cuadrado. Despejamos la altura y esa sería la altura equivalente. Y con eso nosotros hemos, dice, porque en inercia no podemos perder inercia, ¿no? La inercia tiene que ser la misma. Y eso es lo que hemos colocado en definir secciones, área de sección, en este caso losa reticular, modificar, ¿no? 0.18.06, ¿no? 18.06 centímetros, en centímetros. Entonces, en inercia no estamos bien. ¿Qué sucede en peso, ¿no? En peso. Me dice que esta losa reticular, tenemos una consulta, ¿no? Este, de Pedro, dice, buenas noches, ¿realizará la losa en una dirección? O ya realizo, ¿no? A ver, no vamos a realizar, pero sería prácticamente, pues ya dice, con nervios, ¿no? Como se mostró la losa casetonada, ¿no? Por nervios. ¿Qué fórmula? En la fórmula sale 20 por 20, ¿de dónde sale eso, no? Bueno, ese es los nervios, ¿no? Eso es 20 por 20, aquí donde tenemos pregunta, ¿no? Entonces, 100 por 5 es la capa de compresión, ¿no, ingeniero? La capa de compresión es sacar el área, más 20. Entonces, tenemos 10 de un nervio, más 10 de otro nervio, la altura 20, tenemos, ¿no? 20 por 20. Estamos sacando el área, ¿no? En la idea de ahí, ingeniero. Vamos a continuar. En inercia, bueno, repito, ¿no? No tenemos que perder, ¿no? Trabajar incluso con los decimales, si es posible, ¿no? Entonces, estamos bien. Esta es la altura que hemos colocado en el programa. Ahora, ¿cuánto pesa realmente esta losa reticular? Esta losa reticular pesa 292.8 de una losa de 25 centímetros, ¿no? Con un peso específico de 2.400. Eso es lo que pesa. 2.400, a ver, 2.900, 902, ¿no? Ahí tenemos. Lo que pesa la altura equivalente, ahí tenemos, ¿no? 0.1806, tenemos la altura. Por el peso específico, tenemos que pesa 433. Entonces, hemos cargado más. Este peso es mucho más que este otro, ¿no? Entonces, realmente lo que pesa la losa es 293. Y nosotros lo que hemos cargado en el programa es 433.5. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Eso vamos a sacar. Y hemos cargado un exceso, a eso me voy, ¿no? Hemos cargado un exceso. 433.5 menos 293. 92, ¿no? 92.8. Hemos cargado un exceso de 140.7. Esa es la diferencia. Hemos cargado más carga, 140.7. 140.7 kilogramos por metro cuadrado. Eso ya hemos cargado por metro cuadrado, ¿no? Realmente, esto es lo que pesa. 292 y la losa equivalente, 433. Entonces, ya hemos cargado 147 de más. Entonces, ya hemos cargado un exceso. Un exceso. Entonces, esos 147 lo tenemos ahí, ¿no? Exceso 140.7, ¿no? ¿Qué es la diferencia? La altura equivalente menos el peso de la losa reticular. Ahí tenemos. Ahora, ¿cuánto tenemos que cargar de carga muerta? ¿No? Carga muerta. Carga muerta tenemos aquí, 380 kilogramos, ¿no? 380. Eso es lo que hemos sacado con los ladrillos y los entrepisos. Entonces, volvemos al pain. Le decimos, realmente lo que yo tengo que cargar es 380 kilogramos. Pero ya he cargado un exceso de carga muerta, 140. Entonces, menos 140, tengo que corregir esa carga, ¿no? 140.7. Entonces, ¿cuánto eso es? Igual. Vamos a colocar igual. Porque ya hemos cargado un adicional, ¿no? Entonces, 380 menos 140.7. 239. Eso es lo que realmente ahora tenemos que cargar, ¿no? 239.3. .3 kilogramos, ¿no? Estamos corrigiendo la carga, ¿no? Entonces, kilogramos es lo que tenemos que cargar de carga muerta. Pero si tú vas a realizar con los nervios, como en este otro caso, no hay necesidad, ¿no? Con los nervios, que eran definir, frame, frame, sección. Nervio, modifica, ¿no? Se han modificado los nervios de 30 por 10, ¿no? Y la capa de compresión se ha modificado. Slap, sección. Deco, ¿no? Capa de compresión 5 centímetros. Tiene rigidez. Entonces, en este caso, si vas a modelar completo, no hay necesidad de realizar esta corrección. Esto solo es porque estoy utilizando altura equivalente. Inercia no puedo perder. El peso lo estoy corrigiendo, ¿no? 380, eso hemos sacado de carga muerta, menos el exceso que hemos cargado. Entonces, lo que realmente ya debería cargar ahora es 239. Y eso vamos a cargar, ¿no? 239. Y es lo que tenemos aquí, 239.3. Volvemos. ¿No? En el carga muerta corregida sería 393, ¿no? A ver, ¿cuánto hemos sacado nosotros? 300, a ver, creo que tenemos un pequeño error. A ver, 140 sería, no, aquí, perdón, aquí es 380, 3.8. Ahora, ¿sí no? 239.3, y es lo que tenemos, no calculo, 239.3. Tenemos una consulta. La tariquería puede causar punzonamiento por fuera de la línea vertical. Este, hay que verificar la carga, el punzonamiento también, ingenio, ¿no? Si requiere, sí, hay que colocar abacos o hay que colocar más estribos, ¿no? Entonces, este, va, dice Samuel, nos pregunta, ingenio, nos pregunta, en el caso de que la luz sea muy grande, la inercia no cumpla para causar la luz equivalente se hace, ¿qué se hace en ese caso, no? Que sea la luz muy grande, la inercia no cumpla. Este, esto es independiente de la luz, ¿no? Si es 8 metros, 9 metros, ¿no? O 6 metros o 5 metros, ¿no? Entonces, es algo general, ¿no? Entonces, o puedes modelar también en el caso 1, ¿no? Por medios también, ¿no? Prácticamente es lo mismo. Y el peso sísmico es el mismo, ingeniero, peso de la estructura y todo, ¿no? Completo. Dicen que se hace, eso hace solo para las losas nervadas en dos direcciones, no puede ser para las losas en una dirección. No, sí, es para las losas nervadas en dos direcciones, ingeniero. Bien, vamos a continuar. Solo para las losas en dos direcciones. Lo que es la más utilizada es, bueno, en nuestro medio, ¿no? Si es vigueta pretensada, hay que hacer por nervio. Si es vigueta, es muy indireccional, por nervio también, ¿no? Entonces, vamos a continuar. Vamos a cargar, ¿cuánto dijimos? A ver, vamos a ir. 3, sí, 239.3. 239.3. Volvemos al SAT. Y le hacemos, seleccionamos, asignar. En este caso, ¿qué carga? Me pregunta, ¿no? Por metro, en este caso, por metro cuadrado, por metro lineal o puntual, ¿no? Puntual por metro lineal, en este caso, por metro cuadrado. ¿Qué carga uniforme? ¿No? ¿Qué tipo de carga muerta? ¿Cuánto en esto se encuentra en toneladas? Yo deseo kilogramos metro cuadrado. Vamos a cambiar las unidades, kilogramos, ¿dónde tenemos? Kilogramos metro, ahí, kilogramos metro cuadrado. Entonces, le vamos a dar, asignar área uniforme Shell, ahora sí, kilogramos metro cuadrado. ¿Cuánto? 239.3. 239.3. Le damos, reemplazar o adicionar. Reemplazar, si tenemos ya una carga existente, lo va a reemplazar, ¿no? Por ejemplo, tal vez yo anteriormente ya había cargado una carga muerta de 100. Entonces, lo va a reemplazar, ¿no? Adicionar, entonces, lo va a sumar, ¿no? O delay, también puedo eliminar esa carga, ¿no? Puedo eliminar, selecciono delay y lo va a eliminar la carga, limpia la losa, ¿no? Entonces, en este caso, independiente, no, reemplazar o adicionar da lo mismo, porque no tengo una carga existente. Reemplazar. Serían 209, ¿no? 239.3, ¿no? Y aplicar. Ahí lo tenemos. Vamos a cargar ahora a la terraza. Vamos a cargar la terraza. Seleccionamos la terraza y le decimos, ¿no? ¿Cuánto es la terraza? Volvemos al matcar. Para la azotea. Entonces, en la azotea tengo una carga muerta de... Azotea, ¿no? En un momento vamos a ver... Azotea, continuamos. Azotea, 180 kilogramos, me dice, ¿no? Que es el cielo raso y el contrapiso del drenaje, ¿no? Pendiente mínima 2% en terrazas para no tener... Ahí que se nos acumule agua, ¿no? Entonces, para evitar esos encharcamientos de agua. 180 kilogramos. Voy al exe, rápidamente lo corregimos, ¿no? 1.8. 1.8. Tendría que cargar 39. No es el mismo proceso, estamos corrigiendo la carga, ¿no? Pero en este caso en la terraza. 39.3. Volvemos a alzar. Seguimos en la loza reticular. En este caso, 39.3. 39.3. Y le damos a aplicar, ¿no? Es el único en la loza. Es complicadito aquí, ¿no? Después el resto es... Esto estoy realizando por no tener bastantes vigas, ¿no? Lo que quiero es pensando en los planos, ¿no? Ahí. Si otro desea, tal vez puede realizar también, ¿no? Por nervios, no hay... En ese caso, ya repito, ¿no? Ya no tendría que corregir la carga, ¿no? Bien. Vamos a cargar en este caso a los volarizos. A ver qué más tenemos más en un momento. Vamos a cargar a los volarizos. Voy a salir de esta ventana y le voy a dar limpiar. Display, limpiar, ¿no? Voy a decir, en este caso, que me muestre los volarizos. Clic derecho, Show All. Ahí lo tenemos, ¿no? Que me muestre los volarizos porque eso es lo que deseo cargar. Seleccionamos. Seleccionamos. Por propiedad, área y sección, ¿no? Elemento frame, quieres... O elemento área. En este caso, elemento área. ¿Qué quieres seleccionar? Los volarizos. Volarizo. Seleccionamos. Y nos vamos a quedar solo con los volarizos, ¿no? Seleccionar. Close. Y que me muestre la selección. Clic derecho, selección only. Ahí tenemos. Y vamos a cargar a todos los volarizos. En este caso, la terraza, ¿no? Va a ser lo mismo. Entonces, le voy a decir, ¿cuánto es la carga viva para los volarizos, no? Entonces, vamos a ir, para ello, a la normativa. Volarizos, en este caso, 400 kilogramos, ¿no? Es lo que vamos a utilizar, ¿no? 400 kilogramos. Entonces, seleccionamos todo y le asignamos, ¿no? Asignar. Asignar. Área. Uniforme. Shell. ¿Qué tipo de carga? En este caso, carga viva. Carga viva. ¿Cuánto? 400, ¿no? Que nos dice la normativa. Aplicar. Ahí lo tenemos. ¿Qué tipo de carga más vamos a tener? Vamos a tener una carga muerta, ¿no? Vamos a ir a balcones, ¿no? ¿Cuánto es la que vamos a tener en los balcones? Vamos a tener el contrapiso, vamos a tener el cielo raso, vamos a tener cerámico y vamos a tener una pequeña tabiquería, tal vez, ¿no? En este caso, pequeña, ¿no? No, ya no los, por ejemplo, era muy fuerte en los accesos, ¿sabes? Era de 187, ¿no? Es lo que me habíamos sacado en los entrepisos. Pero en un balcón no va a ser 187, ¿no? Va a ser un poco más sencillo. Vamos a asumir, para este caso, algún valor, ¿no? Son 40 kilogramos, ¿no? Entonces tenemos la carga muerta en los balcones. Carga muerta en el balcón, ¿no? Carga viva, 400. Carga muerta y carga viva, ¿no? Carga muerta, 212. Seleccionamos, control J, podemos seleccionar con control J lo que anteriormente ya habíamos seleccionado. Y le decimos, en este caso, 212 de carga muerta. 212. Aquí no hay que hacer esa corrección de, ¿no? No hay esa corrección que hemos hecho. Solo en la losa casetonada, nada más, ¿no? Como en losa maciza, no hay ningún otro que hay que hacer corrección. Solo, excepto en la losa casetonada. Que con un Excel no es complicado, ¿no? En dos segundos ya lo corregimos. Solo se ha explicado el proceso para que podamos entender un poquito mejor, ¿no? Entonces, bien, 212. Tenemos la carga muerta. La carga viva, en este caso, sería carga muerta, ¿no? ¿Qué tipo de carga muerta? Reemplazar el anterior, ¿no? Carga muerta. Aplicar. Close. Entonces ya tenemos cargado nuestros voladizos. Vamos a seleccionar para verificar. Voy a seleccionar, clic en voladizo. Y clic derecho. Entonces le voy a preguntar. Loa, ¿qué tipo de carga me ha cargado? En este caso, carga muerta, 212. Carga viva, 400. Ahí tenemos nuestra carga. También existe una carga de voladizo por metro lineal. Adicional, en este caso. Ahí, por metro lineal. Por metro lineal, ¿no? Por, eh, aquí. Por metro lineal, ahí. ¿Cuánto? De 200, ¿no? Pero eso lo podríamos utilizar donde hay aglomeración de personas. En este voladizo, en estas oficinas, o vivienda, o hotel, van a pararse una o dos personas, ¿no? Entonces no valdría la pena, este, colocar esa carga, ¿no? Por metro lineal. Dice, pues tenemos una consulta, ¿no? Daniela. Dice, ¿y qué eso hace solo para las losas nervadas en donde sí, no? Sí, ingeniera. Losas en una dirección, podemos modelarlo más adelante. Este, abarcar con todo también un poquito complejo, ¿no? Están tocando todo lo posible. Las losas, la cubierta metálica, entonces, el tiempo, ¿no? Entonces, vamos a hacerlo, ¿no? Un poquito más adelante, ingeniera, si nos da tiempo. Pero es por nervios. Dice, maestro, ¿cuándo utilizaríamos shell tipo delgado? O utilizaríamos, ¿cuándo utilizaría un shell de tipo delgado? Y cuando usamos grueso, ¿no? Por cortante. El que me va a definir si vamos a utilizar un shell delgado, ¿no? Por ejemplo, la losa sala de máquinas. Tal vez, yo, en este caso, he asignado, ¿cuánto, no? Veinte centímetros. Pero aún no sé si esa va a ser mi altura, ¿no? Ese va a ser mi altura. El que me define, como me dice el ingeniero, es la cortante. Entonces, tengo que hacer un cálculo manual en ETABS, en CPECAT, en SAP 2000. Tengo que hacer un cálculo manual. Entonces, ese es el que me va a definir el espesor, ¿no? El espesor de mis losas, de mi elemento shell. Otra pregunta, ¿y por qué los voladizos tienen tanta carga viva? Entonces, este... Bueno, estoy asumiendo una carga viva porque hay normativas independientes, ¿no? Que consideran doscientos carga viva, ¿no? Entonces, mucho más liviano. Pero vamos a ir a una imagen, ¿no? A lo que nos consulta el ingeniero. A veces hay fuerte aglomeración, ¿no? Este... Una pasarela por la avenida. Entonces, ¿no? Todas las familias se colocan en el balcón. Entonces, cuatrocientos kilogramos. O si fuera un colegio... Ahí tenemos. Si podemos observar, en los balcones... Si podemos observar, en los balcones están más llenos, ¿no? Se concentra más gente que en los entrepisos. Ahí. Entonces, por ello, ¿no? La normativa nos dice cuatrocientos, ¿no? Pero indistintamente hay muchas normativas que consideran doscientos cincuenta. Ahí. En este caso vamos a asumir cuatrocientos. Vamos a ir al último nivel. Limpiamos primeramente el display. Limpiamos, ¿no? Limpio. Ahora sí. Vamos a seleccionar el último nivel. Porque ese es un voladizo de mantenimiento. No hay necesidad de colocarlo tanta carga. Entonces, le vamos a decir. Asignar... Cargas... Uniforme Shell por metro cuadrado. El mismo proceso, ¿no? ¿Qué tipo de carga viva? ¿Cuántos por mantenimiento carga viva? Cien. Porque ahí no se va a dar de uso, ¿no? Por un tema arquitectónico, sí. Se ha colocado el mismo hasta el último nivel, ¿no? Para que no esté feo, ¿no? Quitarle el voladizo en el último nivel se vería un poquito, tal vez, raro, ¿no? Según este arquitecto. Entonces, no es por un tema arquitectónico. El voladizo se ha colocado, pero aquí nadie va a circular, ¿no? Solo mantenimiento. Una o dos personas. Entonces, cien kilogramos. Aplicar. Nuevamente. Control-J. Seleccionamos la que anteriormente habíamos seleccionado. ¿Qué tipo de carga, en este caso? Muerta. ¿Cuánto la carga muerta? ¿Cuánto era la carga muerta, en este caso, para la terraza? 180, ¿no? Si mal no recuerdo. 180. 180. Incluso podríamos reducir, ¿no? 180 vamos a utilizar. Carga muerta, 180. Aplicar. Globs, ¿no? Entonces, ya hemos cargado los voladizos. Vamos a proceder a cargar, en este caso, la escalera. Antes de cargar la cubierta metálica, el sótano, vamos a pasar a la escalera. Voy a limpiar. Limpiar display. Limpiar. ¿No hay? ¿Qué me muestre todo? Clic derecho. Selección. Ahora. Show while. ¿No? Que me muestre todo. Ahí lo tenemos. Vamos a cargar, en este caso, a la escalera. Voy a seleccionar. Seleccionar. Seleccionar por propiedad, área, section. ¿Qué vamos a cargar, en este caso? Escalera. Seleccionar. Globs. Y que me muestre la selección. Clic derecho. Selección only. Ahí lo tenemos, ¿no? Entonces, vamos a cargar. En este caso, no tenemos la herramienta All Story, ¿no? Como en ETABS. Lo que vamos a hacer, es irnos a una vista X, Y, X, Y, y le voy a decir también, vista 3D, X, Y, Aplicar, Close. Ahí tenemos, ¿no? Entonces, vamos a cargar primeramente, la carga viva. La carga viva vamos a cargar primeramente. Vamos a ir 3D. Vamos a cargar, antes de cargar la carga muerta, vamos a cargar la carga viva. Seleccionamos todo y le damos, este, asignar área por metro cuadrado, ¿no? Uniforme Shell. ¿Qué tipo de carga viva? Cuánto, en este caso, le vamos a cargar, ¿qué nos dice la normativa respecto a ese punto? Nos dice, escaleras, 400 kilogramos. Entonces, ahí tenemos, ¿no? Para oficinas, en este caso, ¿no? Porque hay escaleras para lugares de asamblea, donde va a haber mucha aglomeración de personas, ahí sería 500, ¿no? Entonces, muy indistinto del uso que se va a dar. En este caso, escaleras, ¿no? Oficinas, 400 kilogramos. Le decimos, ¿cuánto carga viva? 400, ¿no? Y como gravedad proyectada, para que se corrija en aquellas, ¿no? Donde tenemos esa pequeña inclinación, ¿no? Que se corrija por respecto el ángulo. Como gravedad proyectada. Vamos a aplicar. Y le vamos a dar close. Quiero verificar a ver si realmente se ha corregido, como se dice. Vamos a limpiar. Display, limpiar. Y vamos a decir, que me muestre, en este caso, que me muestre, le vamos a dar un zoom, ahí, y le voy a decir, ¿cuánto se ha cargado de carga viva? Seleccionamos y clic derecho. Lo ha. Se ha cargado 400, ¿no? Entonces, estamos bien. Y en este, la inclinada, clic derecho, ¿cuánto se ha cargado? 370, ¿no? Entonces, se ha corregido, se ha corregido, este, la carga. Ahí, lo mismo aquí, ¿no? El plano, 400. Entonces, estamos bien. Pero, podríamos, vamos a ir a una vista en 3D, podríamos incrementarle incluso a las dos primeras escaleras un poquito más de carga, ¿no? ¿Por qué? Porque, ¿qué sucede cuando hay un evento sísmico? ¿Por dónde van a circular las personas, no? Van a circular por la escalera principal. Aquí circularán uno o dos personas, ¿no? Que se va a dar uso. Pero, en este caso, todas las personas, la primera escalera. Entonces, la normativa no me dice eso, ¿no? Ni de sismo, ni de... Podríamos incrementar, tal vez, ¿no? A las dos primeras 500 kilogramos. Porque, por ahí, es donde van a salir todas las personas, ¿no? Entonces, es el que más uso se va a dar, ¿no? Y el de arriba, poco. Entonces, podríamos reforzar, ¿no? 500 kilogramos, ¿no? En este caso, como es pequeñito, lo podemos dejar, ¿no? Pero, si fueron edificios de más niveles, ¿no? A los dos primeras, por lo menos, le daría, este... Un poquito más de carga, ¿no? Entonces, no nos dice la normativa, pero ya, ¿no? Podemos imaginarnos que, por las primeras escaleras, van a circular un poquito más, ¿no? Vamos a pasar, en este caso, una vez cargado la carga viva, vamos a pasar a la carga muerta. Para cargar la carga muerta, nuevamente, vista en 3D, ahí tenemos. Hemos cargado la carga viva. Voy a cargar la carga muerta. ¿Y cuánto vamos a cargar a la carga muerta, no? Para ello, vamos a situarnos... A ver. Voy a mudar Zoom para poder apreciar un poquito mejor. Ahora, la pregunta es, ¿cuánto vamos a cargar de carga muerta a este y la carga muerta al tramo, ¿no? Ahí, carga muerta. Y también tenemos que cargar masa después, ¿no? Eso ahí es donde varía mucho, ¿no? Entonces, uno busca economía, pero eso vamos a hablar un poquito más adelante, terminando las cargas. Carga muerta. Aquí va a tener peldaños, ¿no? Hay que cargar esos... cargar los peldaños, ¿no? Tenemos que cargar los peldaños. Por ejemplo, a ver, vamos a ir primeramente a esta losa plana. ¿Cuánto pesa? Entonces, le voy a decir donde tenemos escaleras, balcones, losa sala de máquinas, granizo, subsuelo, tanque elevado, escalera. Entonces, tenemos aquí la escalera. ¿Qué vamos a tener en la escalera como carga muerta? Vamos a tener en escaleras, vamos a tener un cielo raso, ¿no? En la parte inferior de la escalera, piso cerámico, mortero, ¿todo eso cuánto pesa? 91 kilogramos, ¿no? Si PK te utiliza por defecto 100, entonces vamos a estar, no vamos a estar más de 100 kilogramos, ¿no? 100. Entonces, vamos a cargar nosotros con los decimales aquí, con todos los decimales, 95. No va a superar los 100. Entonces, todos estos, esta carga muerta sería de ¿cuánto? 95 kilogramos. Pero no sucede así en los tramos intermedios, porque tiene la pregunta, ¿hemos modelado en algún momento el peldaño? A ver, aquí. Tenemos nuestra losa. Esto, el programa va a considerar el peso propio de la losa, la carga muerta. Pero ¿en qué momento está considerando el programa el peso propio de los peldaños? Bueno, nosotros no hemos modelado los peldaños. Entonces, vamos, hay que calcular los peldaños. ¿Cuánto? Un valor. Un valor. A ese valor lo vamos a sumar la carga muerta, ¿no? Entonces, hay que calcular el peso de los peldaños y lo sumamos los 95 kilogramos. Entonces, si PK, eso hace de forma automática, es un valor muy importante. Vamos a calcular primeramente. ¿Cuántos son los peldaños? Ahí tenemos los peldaños. Entonces, carga muerta de los peldaños, un peso específico. Tenemos la huella, sería la huella, perdón, vamos a dibujar. Tenemos la huella, la altura de la huella, la contraguella, la contraguella, el peso específico y ancho, en este caso, de un metro, no de análisis. El ancho de análisis va a ser un metro. Entonces, podemos sacar el volumen de los peldaños, dividido dos, porque es triángulo, porque es triangular. Podemos sacar el volumen de los peldaños para un metro de ancho, y podemos sacar el peso en metro cuadrado. Es 192 kilogramos, es un peso bastante fuerte que nos estaríamos olvidando. Entonces, si colocamos nosotros una carga muerta, por ejemplo, aquí de 100, un ejemplo a todos, 100, aquí 100, y 100 en los tramos. Estaríamos olvidando de una carga muy importante de 192, que es muy fuerte, ¿no?, los peldaños. Entonces, no podemos olvidarnos de esta carga tan fuerte, que es 192, prácticamente 200, los peldaños normal. Donde 7K, los realiza por defecto, ¿no?, ahí tenemos. Más, al configurar tú la geometría, el programa va a calcular, va a calcular los peldaños, ¿no?, esos peldaños él ya está dibujando ahí. Entonces, usted calcula el peso. No sucede eso en ETABS o en SAAT. Entonces, no está sucediendo. Hay que calcular. ¿Cuánto sería el peso? A ver, 192 más 95, tendríamos un peso de 287. ¿No? 95, los acabados, más el peldaño, 192, 287. Entonces, vamos a cargar 287. y vamos a seleccionar todo, ¿no? Para seleccionar de una manera mucho más rápida, vamos a ir XY, planta, en este caso, vistas, no hay, XY, vistas, ahora, 3D, XY, aplicar, close. Me está mostrando en profundidad. Entonces, si yo selecciono, a ver, voy a dar zoom para no confundirme, ¿no? Zoom. Voy a seleccionar en profundidad. Ahí, ahí, y ahí. A ver si hemos seleccionado. Solo hemos seleccionado todos los descansos, ahí, si podemos ver, ¿no? Los descansos. Podemos ir a una vista en 3D para estar seguros, ¿sí? Hemos seleccionado, hemos seleccionado, ¿cuánto hay que cargar aquí? Hay que cargar este, de carga muerta, 95, ¿no? 95. Entonces le decimos, solo dos descansos, asignar, en este caso, área, uniforme, Shell, ¿cuánto? ¿Qué tipo de carga muerta? ¿Cuánto? 95. Carga muerta 95. Aplicar. Ahora sí, voy a seleccionar, le voy a decir, control J. Control J, me selecciona lo que anteriormente yo había seleccionado, ya he cargado la carga muerta a los descansos. Clic derecho, remove, que me oculte. Ahí lo tenemos, ¿no? Entonces me he quedado solo con los, con los tramos, ¿no? Ahí. Sin descanso. Entonces seleccionamos, una vez ocultado, fácil, ¿no? Seleccionamos, ahora estamos seguros, ¿no? Seleccionamos todo y este tiene una carga muerta de, que serían los pendaños más los acabados, 287. Volvemos. 287. Y le damos Aplicar. Ahí, ya lo hemos cargado, ¿no? Ya hemos cargado los tramos y, eh, a ver, nuevamente, ¿no? Control J. Sí, estamos bien, ¿no? Estamos bien. Tenemos una consulta, este, nos pregunta, ¿no, Enrique? ¿Por qué la rampa tiene más carga viva que en los del descanso, ¿no? ¿Es la misma la carga viva, ingeniero? Carga muerta, sí, es diferente. Carga viva es la misma, ingeniero. Vamos a verificar lo que nos dice el ingeniero, ¿no? Vamos a, le voy a decir que me muestre todo. Limpiar primeramente, se ve un poquito feo, limpiar. Display, limpiar. Aquí, ¿no? En la pantalla que quiero trabajar. Display, limpiar. Que me muestre todo. Clic derecho, show while. Ahí. Voy a verificar la carga viva. La muerta, sí, cambia, pero la carga viva no debería, ¿no? No debería. Ahí. Seleccionamos cuánto es el descanso según norma. 400, estamos bien, de carga viva, ingeniero Enrique, y esta es de 357, ¿no? Entonces, se está corrigiendo por el ángulo. Entonces, va a tener, como tiene mayor área, voy a seleccionar esta, 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 esta. Ahí. Voy a ir, clic derecho, que muestre solo la selección. No lo, a ver, tiene mayor área de contacto. Por ejemplo, si fuera una recta, va a ser 400, pero ahora tiene mayor área de contacto. Entonces, pues, lo corrige y le toca menor, ¿no? Lo toca menor. Pero si lo proyectan, lo descomponen, igual vamos a llegar a los 400 kilogramos, en el enrique, ¿no? Entonces, como tiene mayor área, entonces lo está repartiendo, ¿no? Ahí. Vamos haciendo una corrección por el ángulo. Bien, vamos a continuar. Vamos a cargar, en este caso, el tanque elevado. Vamos a ir por la parte superior, y vamos a empezar por el tanque elevado. Show one. Vista en 3D, y voy a seleccionar el tanque elevado. Para ello, le voy a decir, que me seleccione la losita, ¿no? del tanque elevado. Seleccionar, área, área sección, en este caso, a ver, seleccionar, perdón, seleccionar, seleccionar, por propiedad, área sección. Y voy a seleccionar la losita, ¿no? Azotea del ascensor. Seleccionar close. Ahí voy a colocar el tanque elevado. Clic derecho, que me muestre solo la selección. Ahí lo tenemos, ¿no? Entonces, a todo esto, vamos a cargar una carga viva y vamos a cargar una carga muerta. Entonces, le vamos a dar zoom. Puede estar en 3D, en planta, no interesa, ¿no? La idea es seleccionar. Entonces, seleccionamos y le vamos a cargar una carga de, este, a ver, una carga muerta. Entonces, ¿cuánto es el área de análisis de esa losita? Entonces, puedo ir a preguntarle al programa, ¿cuánto es esa área? Aquí. O podría preguntarle en esta otra, que ya que, este, no estamos en 3D. Les voy a decir X y E, o pueden medir en el autocad ustedes, ¿no? Entonces, aquí está el área. Puedo medir el área con la herramienta View, en el sur, área. Ahí tenemos. Clic izquierdo, clic izquierdo, clic izquierdo, clic izquierdo, clic derecho. Mide esa área de 3.33. Es el área de análisis de Milocita, ¿no? 3.33. Entonces, volvemos, tenemos 3.33. Y a ver, quiero verificar, en este caso, ¿cuánto es el ancho? El ancho, entonces voy a ir, línea, ahí, ahí, me dice 1.8. Entonces, si yo estoy utilizando un tanque, un tanque, si vamos a ir, 1.8. Yo estoy utilizando un tanque de, según esta demanda, de 2.300. ¿Cuánto tiene? De ancho, de diámetro, mi tanquecito, me dice que tiene 139. 139. Entonces, volvemos a alzar, más o menos va a caer, si esto es de 1.8, más o menos por aquí va a caer mi tanquecito, ¿no? Ahí. Más o menos por ahí, sí, ¿no? Ahí va a caer mi tanquecito. Entonces, estamos bien, ¿no? El área es suficiente. Vamos ahí, no tenemos una vez el área, y tenemos la demanda, ¿de cuánto? En este caso sería de 2.300, ¿no? 2.300, diámetro 139. 2.300. Entonces, volvemos, 2.300, la carga viva del agua va a ser igual al peso del agua, peso del agua sobre el área de la losa de análisis. Tenemos 690 de carga viva, ¿no? De carga viva. Pero también vamos a tener una carga de mantenimiento, ¿no? Ahí tenemos 100 kilogramos, ¿no? Es la carga viva de mantenimiento que nos indican las normativas, ¿no? Entonces, tenemos un total de 790 kilogramos, 790, ¿no? Vamos a colocar 790 kilogramos por metro cuadrado. Volvemos, y la seleccionamos, seleccionamos, le damos asignar, área uniforme Shell, ¿qué tipo de carga? El agua es una carga viva, ¿no? Agua es una carga viva. ¿Cuánto? En este caso, 790. 790. ¿Cómo? Gravedad. ¿Cómo gravedad? ¿Cómo interesa? Gravedad proyectada, como no tiene esa inclinación, da lo mismo, ¿no? Gravedad. 790. Aplicar. Carga viva. Nuevamente, control J, seleccionamos nuevamente, ¿no? Y le vamos a cargar, en este caso, la carga muerta. Seleccionamos, tenemos la carga viva, que es el agua, y, en este caso, la carga muerta. En la carga muerta, vamos a tener, vamos a tener el contrapiso de nivelación, el peso del tanque, tal del cielo raso, ¿no? Entonces, sumamos, ¿no? Las cargas tendríamos, ¿eh? Un total de 175 kilogramos, por metro cuadrado, ¿no? Tendríamos carpeta de nivelación, 81, peso del tanque, está sumiendo, vamos a verificar, en este caso, cuánto es el, peso del tanque, a ver, el área sería, el área del, estoy utilizando un tanque de 3.50, el peso sería 75, ¿no? Es pequeñito, pero existe, a ver, el 35, según el catálogo, el área es 3.33, ¿no? Creo que está sin decimales, a ver, lo vamos a colocar los decimales, 3 decimales, ¿no? 3.33, entonces, tenemos el peso del tanque, el cielo raso, sumamos, 140 kilogramos, de carga muerta, ¿no? Carga viva, ya lo cargamos, tocaría carga muerta, carga muerta, ¿cuánto? 140. Aplicar, adicionar o reemplazar, no, como no tenemos una existente, no influye, ¿no? Entonces, adicionar o reemplazar, aplicar, close, entonces, ya hemos cargado, a nuestro tanque, seleccionamos, clic derecho, global, ahí, Carga muerta, me dice 140, y carga viva, 790, entonces, ya hemos cargado, nuestro tanque, tenemos una consulta, bien, no nos vamos a conocer, de nada, ingeniero, así que, cualquier duda o consulta, lo podemos realizar, ¿no? O también comentarios, si tal vez no le parece la idea, entonces, pueden realizar también comentario, ¿no? Así entre todos nos apoyamos, ¿no? Entre todos los ingenieros, bien, 3D, vamos a ir a una vista, clic derecho, show up, vamos a proceder a cargar, en este caso, que nos faltaría, el sótano, la cubierta, la losa sala de máquinas, entonces, vamos a ir a la losa sala de máquinas, vamos a limpiar, primeramente, todo esto que se vea un poquito feo, display, limpiar, ahora sí, losa sala de máquinas, aquí lo tenemos, también podemos trabajar, en la pantalla derecha, no siempre en la izquierda, derecha, la idea es seleccionar, vamos a seleccionar, vamos a seleccionar, le vamos a dar, zoom, vamos a seleccionar, ahí, entonces le decimos, ¿cuánto es la carga muerta, y cuánto es la carga, la idea es seleccionar, entonces le vamos a dar, asignar, área, uniforme shell, ¿cuánto? en este caso, carga muerta, carga muerta, ya que lo tenemos activado, le voy a preguntar al ascensor, a la losa sala de máquinas, sería, estaríamos diseñando, ¿no? la carga para la losa sala de máquinas, no ahí, nos vamos a ir, y le vamos a preguntar, tanque elevado, escalera, a ver, granizo, aquí, este, losa sala de máquinas, ascensor, tenemos carga viva, y tenemos carga muerta, entonces, el área de análisis, es de 3.33, ¿no? sí, 3.33, es el área de análisis, bien, vamos a acabar, primeramente, en la carga muerta, entonces, en la carga muerta, vamos a tener un contrapiso, de nivelación, ahí, el 3.5, por, 2, por el peso específico, el hormigón armado, sin acero, ¿no? tendríamos de 81 kilogramos, que es la carga muerta, entonces, lo decimos, al programa, carga muerta, 81, aplicar, ahí lo tenemos, ahora sí, la carga viva, la carga viva, vamos a tener de, el ascensor, ¿qué es? en este caso, es una carga viva, el ascensor, es una carga viva, entonces, vamos a ir, nosotros, a la normativa, para ello, a la norma peruana, en este caso, la norma peruana, ¿no? carga viva de techo, de estacionamiento, tenemos ascensor, permítanme, un momento, aquí, ahí, ¿no? ahí, ¿no? ascensor, nos dice, a ver, dice, se aplicarán las cargas reales, determinadas mediante un análisis, ¿no? tenemos distintos tipos de ascensores, muchos, en el, o usados, indicados, este, podemos hacer un análisis, ¿no? o, tal vez ya conociendo el peso, y todo, ¿no? el movimiento, la aceleración, podemos calcular el peso, nosotros, o, usando los datos indicados, en los diseños, y especificaciones técnicas, del fabricante, ¿no? cada fabricante, pues, hay n tipos de ascensores, ¿no? n, cada fabricante puede ser uno más pesado, más livianos, entonces, es recomendable utilizar, ¿no? las especificaciones técnicas del fabricante, eso hay que preguntar, ¿no? antes de diseñar, ¿no? o tal vez el arquitecto ya, como va a dimensionar la dimensión, tiene que conocer igual, ¿no? la dimensión del arquitecto, tal vez ya lo tiene también, ¿no? si no, hay que preguntar también, ¿no? al fabricante, entonces, ¿no? tenemos ahí, ¿no? en este caso, vamos a utilizar, para este caso, 2.500 kilogramos, ¿no? carga nominal del ascensor, ¿no? entonces, vamos ahí, nosotros, a 2.500, ahí tenemos, el peso, en este caso, va a ser el peso, sobre el área de análisis, carga nominal, tenemos de 750 kilogramos, ¿no? 750 kilogramos, ¿qué más vamos a tener? vamos a tener también, el peso de las personas, cabinas, poleas, esto también, el fabricante te lo da, ¿no? entonces, hay que decir, ¿no? hay que preguntar, ¿esta carga nominal, es, la, contempla la cabina, o no? todos esos detalles, te lo va a dar el fabricante, ¿no? en este caso, vamos a imaginar, como no tengo más datos, que no contempla, ¿no? hay que preguntarnos, si contempla o no, todos esos detalles, estos detalles, te lo va a dar el fabricante, entonces, pero por ejemplo, vamos a hacer, ¿no? no contempla, ¿no? ahí, la cabina, las poleas, las personas, serían 400 kilogramos, sumamos todas, 700 más 400, un total, más o menos, ronda por una tonelada, por metro cuadrado, ¿no? el ascensor, tenemos ahí, en este caso, de 1150.75, nos vamos a cargar, la carga viva, de 100, 1150.75, 1150,75, 1150, ¿no? ahí, kilogramos, una tonelada, ¿no? y le damos, en este caso, carga viva, no me permite aplicar, porque no hemos seleccionado, entonces, le voy a decir, ¿no? control J, no me permite, con control J, ahora sí, ¿no? control J, estamos bien, siempre seleccionamos, antes, antes de asignar, seleccionamos, ahora sí, carga viva, 1150, aplicar, pues ya tenemos cargado, y podemos verificar, clic en la losa, y clic derecho, lo hago, me dice, carga muerta, 81, carga viva, 1150, entonces, ya tenemos cargado, vamos a pasar, en este caso, a la cubierta, vamos a pasar a la cubierta, entonces, le voy a decir, que me muestre, este, la cubierta, seleccionamos, seleccionar, antes vamos a crear, una carga de nieve, o granizo, entonces le voy a decir, ¿no? definir, load patterns, solo tenemos, peso propio, carga muerta, carga viva, entonces le voy a decir, en este caso, una carga de granizo, ¿no? en este caso, granizo, ¿por qué granizo? ¿no? tal vez no nieve, tal vez no carga viva de techo, entonces, ¿por qué? entonces vamos a ver, snow, granizo, y le voy a dar, adicionar, a ver, ¿cuál me lo doy? adicionar, sí, la idea es que, que esté en la parte inferior, ¿no? este recuadrito, es el que nos interesa, arriba no sirve, ¿no? no, no tiene efecto, eso es para crear, carga viva, snow, o podemos eliminar, a ver, creo que no he modificado, lo voy a dar, granizo, granizo, adicionar, ahora, si no, este no, no me permite, por alguna razón, a ver, granizo, ahora sí, ¿no? era la primera, era la primera, entonces vamos a borrar, delay, delay, ¿no? ahí tenemos, carga de granizo, snow, ¿no? también tenemos la herramienta, delay, perimbo, una vez creado, la carga de granizo, ahora sí, ok, voy a seleccionar, la cubierta, seleccionar, seleccionar, por propiedad, frame, área de sección, en este caso, área de sección, vamos a cargar por metro cuadrado, pueden cargarlo por metro lineal, o puntual también, ¿no? puntual, entonces, en mi caso, voy a cargar por metro cuadrado, sería, eh, calamina, ¿no? si no nos recuerdo, que lo hemos colocado, calamina, a ver, seleccionar, sí, ese, ¿no? y close, que me muestre, solo la selección, porque a eso es lo que queremos cargar, selección only, para que podamos visualizar, por ello, que le he ocultado, ¿no? que podríamos, no decirlo siempre, ¿no? que nos muestre, clic derecho, show up, estamos bien, este que me muestre, una vista 3D, y que me lo limpio, antes, ¿no? estamos limpiando, ahora sí, una vez seleccionado, le vamos a cargar la carga, ¿qué tipo de carga deberíamos cargar? a, tenemos, el peso propio, que lo va a considerar por defecto el programa, el programa en función al perfil que tú has modelado, va con, tal vez sea perfil C, tal vez sea perfil I, tal vez sea un perfil, el cajón, tal vez sea un perfil, el N perfiles, entonces, en función al perfil que tú has dimensionado, y el material que has creado, va a calcular el peso propio por defecto, carga muerta, carga muerta, bueno, en este caso, es la calamina, más el traslate, eso hemos simulado, ¿no? nosotros el peso, hemos simulado el peso de la calamina, hemos simulado, ¿no? por ejemplo, era, ¿cuánto pesa? a ver, pesa, 4.5, ¿no? nosotros habíamos colocado, si mal no recuerdo, aquí, ¿no? habíamos colocado 5, al lado de la seguridad, y 4.5, entonces, a ver, volvemos, carga muerta, ya hemos considerado, tenemos, otros tipos de carga, carga viva de techo, carga de nieve, carga de granizo, y carga de viento, entonces, 3 tipos, 4 tipos de carga, vir, techo, nieve, granizo, viento, la más desfavorable, primeramente, no voy a ir a la carga, entre estos 3, 1, 2, 3, ¿cuál es la más desfavorable? carga viva de techo, me dice 50, ¿qué es la carga viva de techo? no son personas que en construcción, mantenimiento, personas, ¿no? que van a subir para cambiar las calaminas, 50 kilogramos metro cuadrado, ¿no? entonces, tenemos también la carga de nieve, la carga de nieve, ¿cuál es la más desfavorable? aquí en Bolivia, por lo menos, ¿no? granizo, no nieve, es, entonces, no nieve, granizo, los timbrados, aquí han colapsado, ahí, por granizo, ¿no? tenemos colapsado una estructura metálica, generalmente, aquí las estructuras colapsan por granizo, entonces, si vamos a ir a una imagen, una granizada, dice, al menos, 10 timbrados y dineros cayeron, por el peso del granizo, colapsan por granizo, colapsan por, este, viento, ¿no? pero, generalmente, por granizo, que es lo más desfavorable, aquí en Bolivia, entonces, entre estos tres, viva de techo, ¿no? 50, aquí tengo 90, y granizo, tengo 112, me quedo con granizo, me quedo con el granizo, entre esos tres, ¿no? Ahí estoy considerando la más desfavorable, ¿y por qué? Tal vez 112, ¿no? Entonces, para aquí, para Bolivia, sea para Azucre, que es lo más desfavorable, el lugar, este, porque no cada país va a tener diferente, ¿no? Tal vez sea nieve, en su caso, más desfavorable, y no granizo, ¿no? Entonces, en mi caso es granizo, me dice 15 centímetros, con eso diseñamos los timbrados, es una referencia que tenemos aquí, ¿qué más desfavorable es? 15 centímetros, para Azucre, bueno, para alguna provincia, ¿no? de Azucre, que esa es la más desfavorable, ¿no? Entonces, 15, ¿no? Voy a tomar 15 centímetros, el peso específico del granizo, tenemos 750, ¿no? En algunas normativas están 900, ¿no? 900, en mi caso, 750, ¿no? La mayoría creo que está 750, ¿no? Pueden tomar también, ante la duda, el más desfavorable, 900, ¿no? Ahí, y cambia, ¿no? 130, en mi caso voy a tomar 750, el peso específico del granizo. Entonces, ya tenemos, solo me quedo con el granizo, y me quedo con el viento, ¿no? Como decía, estoy considerando carga de techo, de nieve, y, este, ¿cuál considero? Granizo o el viento. Tenemos una consulta, del ingeniero, a ver, dice, una consulta, o carga de ceniza volcánica, bueno, en este caso no estoy, bueno, no, desconozco, Ingenieros, carga de ceniza volcánica, a ver, ¿qué más tenemos? Le dije, Rick, dice, bien, a ver, desconozco, Ingenieros, ¿no? La carga de roca volcánica, este, bien, vamos a continuar. Entonces, ¿qué me dice la norma peruana respecto de la carga de viento y granizo? Vamos a ir a la normativa peruana. Ahí. Me dice, a ver, en este caso sería, me dice, no considere sismo y viento simultáneamente, antes de, antes de pasar a la carga, ¿no? Viento y granizo. Si bien vas a coincidir el sismo o vas a coincidir el viento, pero no va a haber, no al mismo tiempo, ¿no? Diseñar solo para sismo o diseñar solo para viento, eso me dice la normativa, ¿no? Entonces, puedo diseñar a ambos, sí, nadie le va a decir nada, pero uno quiere buscar economía, ¿no? Entonces, prefiero por uno, entonces, ¿no? Norma peruana, habla de viento, ¿no? De viento. Ahora, ¿qué me dice? Me dice, no será necesario incluir el efecto simultáneo de viento y carga de nieve. Entonces, si bien voy a diseñarlo para viento, o bien voy a diseñarlo para la carga de nieve o granizo. Entonces, no hay, no se va a producir, pero, ¿no? Al mismo tiempo que falle por ambos. Entonces, me dice, viento o granizo. Entonces, en mi caso, yo voy a seleccionar el más desfavorable, ¿no? El más desfavorable. 112, granizo o viento. Voy a diseñar para granizo. Entonces, generalmente, aquí las cubiertitas, ¿no? Se diseñan por granizo. Estoy haciendo todo el proceso, pero, si me diría en resumen, solo sería el granizo, Entonces, eso es lo que tenemos. Ahora vamos a ir la carga muerta de granizo, ¿no? ¿Qué es lo más desfavorable? Pero en este caso, podría ser, como repito, en algún otro país, no el granizo, sino podría ser la nieve la más desfavorable, ¿no? Entonces, y escogen el mayor entre la nieve y el granizo. O el viento, si es en edificios de gran altura, tal vez el viento va a perder el granizo. ahí en mi caso, granizo. Entonces, en este granizo, hay que hacer una pequeña colección ¿no? Una pequeña colección por el ángulo. ¿No? Por el ángulo. Entonces, este, ¿cuándo se hace esa colección? ¿No? En mi caso, ¿cuántos grados tenemos? Diecisiete. Diecisiete. Me dice, cuando es mayor a quince grados, hay que hacer una colección. Pero si es menor, ¿entonces qué significa si es menor? A ver, vamos a ir a una imagen. ¿Qué sucede? Ahí tenemos. Si es mayor este ángulo, sea para circular o ahí, Si es mayor a quince grados, entonces, hay que hacer una colección porque no, va a descargar, ¿no? Va a descargar el granizo. Pero si es menor, por ejemplo, como este plano, considera el cien por cien de la carga que tú has colocado, ¿no? Como el mío es diecisiete, podría ser una pequeña corrección, ¿no? Entonces, podría, ¿no? Ahí. ¿Cómo podría lo caso más desfago? Al hacer esa corrección, reduzco, por ejemplo, ¿cuántos grados se unía en el caso? Diecisiete. ¿No? Bien, podemos observar que el de ciento doce se está reduciendo a ciento siete kilogramos. ¿No? Ciento siete kilogramos. Entonces, en mi caso, le voy a decir que es favorable, ¿no? O podría colocar ciento diecisiete, pero yo voy a, porque muchas, es quince, me dice. Si vamos a otra normativa, otra normativa, me dice que esa carga de granizo descarga de veinte, aquí tenemos varias normativas, ¿no? A veinticinco, me dice, cuando tu pendiente es mayor a veinticinco, recién empieza a descargar una normativa. La otra normativa, me dice, cuando tu pendiente es mayor a veinte, ¿no? Entonces, ahí, y así, a quince, la que nos ha mostrado, la que acabamos de visualizar en este momento, ¿no? El color verde. Entonces, este, en mi caso, en este caso, en Perú, tanto en Bolivia, ¿no? Porque utilizan esta pequeña fórmula muy conocida, ¿no? Entonces, voy a corregir, ¿no? Ciento siete, o ciento doce, ¿no? Lo vamos a dejar con ciento doce, el caso más desfavorable, ¿no? Podría ser ciento siete. Entonces, ciento doce. Y vamos a cargar eso en el etapa, ¿no? Seleccionamos y le asignamos. Asignar cargas uniforme Shell. Uniforme Shell, ¿cuánto? Cargar, en este caso, carga de granizo. Ciento doce punto cinco. Ciento doce coma cinco. Y le damos, como gravedad proyectada, ciento doce coma cinco y aplicar. Aplicar. Close. Entonces, ya tenemos cargado este, el granizo. Tenemos una consulta del ingeniero César, ¿no? Y una consulta, se tendría que diseñar el sismo y viento y ver cuál de los dos sería el más desfavorable para el diseño. En este caso, estamos en un curso de diseño sismo resistente, ingeniero, Pero sí, como menciona, deberíamos diseñar a sismo y a viento y ver cuál es el caso más desfavorable. ¿Cómo diseñamos a viento? ¿Cómo diseñamos a viento? Entonces, ya hemos cargado las cargas de viento. ¿Cómo cargamos las cargas de viento? A la carga de viento hay dos maneras de cargar. Uno es mediante creando pantallas. A ver, nos vamos a situar. Primeramente, deberías crear el caso carga para viento. Definir lo a patters. Este caso sería viento en X. Viento eeeh wind, creo que viento, ¿no? Viento en X. Entonces, ahí tenemos, ¿no? Le damos adicionar. Perdón, viento en X. Vamos a colocar viento en X. Modificar. Viento en X. Ahí, ¿no? Viento en X también tendría que crear otro viento en Y. Adicionar, ¿no? ¿Por qué viento puede venir? Hay que hacer el caso que, ¿no? Si viento viene, si el viento viene en esta dirección, si el viento viene en la otra dirección, si el viento viene en esta, en la otra, incluso algunas normativas hablan de esta, ¿no? De la, no solo de las cuatro direcciones, de la inclinada, ¿no? Entonces, hay que hacer, este, primeramente crear el caso de carga, ¿no? En mi caso podría crear solo esos dos casos, X y en este caso Y. ¿Sí? Ahí tenemos. Eso sería viento en X para el caso X, viento en Y para el caso Y. ¿Y cómo cargamos ese viento? Entonces, una vez creado los casos, le damos OK, hacemos pantallas con el elemento non, a ver, elemento non, por ejemplo, aquí tenemos, área, en este caso, este, hay dos maneras de cargar el viento, o hay n, por lo menos dos le voy a mencionar, entonces, unos con cargas puntuales, otro con carga por metro lineal, otro por metro cuadrado, no es ese viento, entonces, si yo voy a decir por metro cuadrado, a ver, tendría que colocar en este caso, este, ASEC, este, ASEC, non, 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 entonces, uno de los, solo que me sirve para transmitir las cargas, que no va a tener peso ni nada, entonces, dibujo, clic izquierdo, clic izquierdo, clic izquierdo, clic izquierdo, enter, tengo que dibujar, ahí, para cargar el viento, pantallas, eso es por metro cuadrado, a ver, y así, non, todas las paredes hay que dibujar exteriores, ahí, non, este, a ver, estoy dibujando de un poquito lejos, entonces, eso es lo que pasa, no, tendría que acercar, pero la idea es esta, que, ahí, entonces, yo tengo que cargar el viento cuando el caso viene ahí, no, del otro lado, igual, aquí tendría que separarlo, vento, sota vento, succión, entonces, la manera de cargar, hay cuatro casos, podría ser, a ver, vamos a, una vez creado las pantallas, vamos a ir a la vista 3D, voy a rotar, entonces, he creado, por lo menos cuatro casos voy a crear, que es lo más común que se hace en el SAP, no, por ahí en el SAP, entonces, caso 1, una vez ya he creado las pantallas, caso 1, no, caso 1, ah, voy a colocar, en este caso, el viento aquí, va el momento, sota vento, entonces, tengo que cargar presión, y succión, presión, bueno, ya sabemos calcular, no, la carga de viento por metro cuadrado, que si no conocemos, en el SAP 3D lo vamos a ver, entonces, calcular el peso del viento por metro cuadrado, valor, presión, succión, 1, caso 2, si el viento viene, no en esta dirección, en la otra, presión aquí, por metro cuadrado, y succión en el otro extremo, ese sería caso 2, caso 3, caso 3 sería viceversa, que venga presión en este punto, y succión, puede ser que el viento venga de ese lado, caso 5, vamos a poner, a ver, caso 4, por ejemplo, caso 4, que el viento, caso 4 sería, que el viento venga de la otra, en Y, pero en el otro sentido, bien, ahí, tengo que crear presión, succión, entonces, tengo que crear pantallas, y colocar estas cargas, ¿no? ahí, esas cargas, y crear, no solo colocar las cargas, sino también crear combinaciones, que incluyan, ¿no? estas cargas, sino no va a tener ningún efecto, que tú dibujes, cargues, y si no creas las combinaciones, con viento, entonces, de esa manera se crea, ¿no? una estructura a viento, a viento con pantallas, o también podrías colocar puntuales, ¿no? ahí, perdón, puntuales en las esquinas, pero en este caso, el diseño es sismo resistente, mi ingeniero, ¿sí? tendría que analizarse, respondiendo a su consulta, a viento y a sismo, a ver, tenemos otra consulta, del ingeniero César, este, es una consulta, para las cargas, no metió, los muros exteriores, como carga lineal, ¿no? si, pues si va a ser por carga puntual, no hay necesidad, ¿no? tal vez otro ingeniero dirá, el viento, el viento, yo no voy a dibujar esas paredes, esas paredes yo las estoy dibujando como esto, para cargar por metro cuadrado, pero tal vez otro ingeniero dirá, yo las cargas las voy a cargar puntuales, el viento puntual, ¿no? va al momento, y sotamento, haya succión puntual, entonces, puede cargar, no paramos a estar dibujando las paredes, una manera, otro, también podría cargar por metro lineal, no hay, entonces, pero esos cuatro casos, este sería uno, lo que he dibujado, presión, succión, pero con puntuales, o también podría ser por metro lineal, o por metro cuadrado, ¿no? bien, vamos a continuar, eso sería, bueno, y, bueno, pegar las cargas, colocar las cargas de viento, y crear una combinación de carga, a ver, vamos a ir para ello, tenemos una combinación, crear tu combinación, que te dice la CI, en este caso sería viento, no, perdón, este es viento, y este es sismo, ¿no? es sismo, viento, tenés que crear tu caso de viento, tu combinación de viento, entonces, crear la carga, colocar las cargas, y crear casos de combinaciones de viento, por ejemplo, aquí tenemos otra combinación para viento, wind, ¿no? wind, viento, entonces, tenemos otro caso de diseño de sismo resistente, ingeniero, pero sí, debería hacerse, generalmente en edificios de gran altura, puede predominar el viento, y no el sismo, ¿no? entonces, vamos a, en este caso estamos en un curso de diseño de sismo resistente, ¿no? vamos a continuar, pero sí, debería hacerse el análisis para ambos, ¿qué nos faltaría cargar? en este caso, este, tenemos otra consulta, sí, bien, la idea, bueno, esta es una idea, sí, ingeniero, es que si vamos a hacer viento, y vamos a hacer sismo, pues no vamos a terminar de, prácticamente, necesitaríamos otro curso para diseño a viento, ¿no? pero por lo menos les he dado la idea que puede venir en las cuatro direcciones el viento, ¿no? crear cargas, colocar las cargas de viento y crear una combinación a viento, entonces, bien, vamos a continuar, ¿qué nos faltaría ver? masas, ¿no? el sótano, eso lo vamos a hacer, vamos a cargar las masas, primera vez, vamos a verificar qué nos faltaría, permítanme, chequear un momento, hemos cargado las azoteas, ¿sí? este, cubierta, tanque elevado, masas, vamos a pasar a las masas, antes de pasar al sótano, entonces, les voy a decir, esta es cargar a todo, entonces, las masas, tenemos dos maneras de cargar las masas, aquí es lo que buscamos, economía, entonces, ¿qué es lo que, primeramente vamos a cargar, lo que comúnmente hacemos, antieconómico, lo que hemos hecho en ETABS, o tal vez podría ser, que muchos nos realizan, no hay ningún problema, también está al lado de la seguridad, ¿no? Definir, masas, ahí donde tenemos, masas, ¿cómo creamos las masas? Modificar, a ver, modificar, le vamos a colocar el nombre, masa, masa, ahora sí, ¿qué me dice la normativa, respecto a este punto? Entonces, me dice, vamos a ir nosotros, a la normativa, a la normativa, peruana, a ver, vamos a ir a la diapositiva, mejor para, para poder visualizar, con otras normativas, igual, entonces, para ello, vamos a ir a la página, ahí, vamos a ir, ¿qué me dice? Donde no hay aglomeración de personas, 25%, la norma GBDS, donde hay aglomeración de personas, como colegio, donde hay gran cantidad de concentración de personas, 50%, ¿o qué me dice la norma peruana? 25%, de carga viva, en donde, categoría C, para todo, S, es este, donde no hay, es, no, aglomeración de personas, como oficinas, viviendas, y, 50%, categoría B, o A, entonces, B, es bueno, donde hay, como colegio, ¿no? A, fuerte aglomeración de personas, pero vamos a ir a una norma, donde nos especifique mucho más claro, la CIRSOC, que habla lo mismo, que habla lo mismo, entonces, 25%, aquí tenemos con chugui, ¿no? Entonces, me dice viviendas, hoteles, oficinas, donde no hay aglomeración de personas, con nombre, ¿no? Entonces, 25%, y 50%, me dice, hoteles, escuelas, teatros, cines, templos, colegios, universidades, este, no hay, 50%, entonces, ahí tenemos, y depósitos, tanques, es 100%, en este caso, nosotros estamos realizando, para, oficinas, 25%, ¿no? Entonces, vamos a cumplir, con lo que nos dice la normativa, ¿no? ¿Qué me dice? No podemos ir, me dice, para el cálculo de la masa sísmica, se debe considerar, la totalidad, de las cargas permanentes, o sea, el 100% de las cargas permanentes, y el 25% de las cargas vivas, las vamos a priorizar, es, primeramente, señalar, el primer método de cargar, ¿no? Masa, me dice, elementos, de peso propio, la primera, peso propio, masa, debido al elemento, o sea, el peso propio, ¿no? Que se genere de forma automática, ¿qué más? Vamos a ir, porque la normativa me dice 100%, entonces, estamos bien, el, cargas, entonces, vamos a ir, a decirle, primeramente, carga muerta, ¿cuánto? El 100%, ¿no? También es peso propio, ¿qué más? Otros tipos de carga, ¿no? Adicionar, a ver, perdón, sería, carga viva, donde tenemos, carga viva, carga viva, sería, 0,25, ¿no? Es lo que nos acaba de decir, adicional, entonces, ahí ya tendríamos, ya tendríamos, el peso propio, tenemos al 100%, carga muerta, también al 100%, que es lo que nos dice la normativa, ¿no? Es peso propio, carga viva, según el uso, ¿no? Si es a escuela, 50, el 25%, ¿no? ¿Qué es la, ahí? Es una manera de cargar, con eso ya hemos cargado, el, las masas en la estructura, y es lo que hace CPCAT, vamos a ir a ver a CPCAT, que no me gusta, bueno, personalmente, en este punto, no me gusta, lo mismo que acabamos de realizar, ¿no? CPCAT es justo lo que acabamos de hacer, a ver, Bolivia, aquí, fracción de sobrecarga de uso, para oficinas, estoy colocando 25%, ok, peso propio, considera por defecto, el 100%, estamos haciendo prácticamente, lo que hace CPCAT, en este punto, ¿lo ven? Volvemos a, ¿sab? Ahí, ¿no? Pero, en este caso, vamos a economizar un poquito, por ejemplo, puede que sea, puede que sea otra masa en este punto, otra masa, entonces, esto es algo general, que está al lado de la seguridad, sí, estamos, pero, uno busca lo que busca, es economía, entonces, vamos a colocar masas, no mediante otros tipos, voy a, no mediante esta herramienta, lo voy a eliminar, es una manera, ¿no? lo que acabamos de realizar en este momento, entonces, voy a quitar, voy a cargar, ¿qué me dice? Las masas, eh, del peso propio, eso sí, va a ser 100%, en función a la geometría, que tú has diseñado, lo va a cargar, y, me dice una palabra, y masas adicionales, a eso vamos a colocar nosotros, el segundo método, ¿no? Este sería el primer método, que acabamos de realizar, método uno sería, eh, carga muerta, 100%, carga viva, 0,25, ¿no? Ahí es, y, perdón, y, a ver, modificar, carga viva sería, 0,25, adicional, entonces, ese sería, ¿no? Con eso ya estaríamos cargando las masas, algo muy sencillo, y muy rápido, pero, nosotros vamos a ir un poquito más, buscando economía, entonces, le vamos a decir, esto no, delay, no mediante otras caras, sino, yo voy a adicionar esas masas, y le vamos a dar, ok, 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 entonces, vamos a adicionar las masas, voy a decirle que me muestro todo, la estructura, clic derecho, show, show all, entonces, le voy a decir, en este caso, vista 3D, vamos a iniciar, ¿por dónde? Por el, por el tanque elevado, entonces, voy a seleccionar, primeramente, el tanque, ¿no? tanque elevado, voy a decir, seleccionar, seleccionar por propiedad, área de sección, en este caso, el, a ver, azotea del ascensor, ¿no? Ahí tenemos, ¿cuánto es la masa, para el tanque elevado? Entonces, vamos a ir nosotros, volvemos, ¿no? a nuestra planilla, a visualizar, donde tenemos tanque elevado, aquí, entonces, tenemos carga viva, carga viva, ahí, carga viva, ¿de cuánto? 690, esa es la carga viva, ok, pero, ¿el mantenimiento, va a participar, durante el evento sísmico? No, no es, no se va a dar el caso, que una persona, esté justo, realizando, el mantenimiento, y justo, en ese momento, esté, el, ocurriendo, el evento sísmico, entonces, no se va a dar el caso, vamos a tomar, solo 690, aquí, ya estamos reduciendo, ya estamos reduciendo, la carga viva, entonces, solo voy a tomar los 690, carga viva 1, carga muerta, carga muerta, tendríamos de 140, para nuestro caso, de tanque elevado, entonces, ahí tenemos, carga viva, carga muerta, tenemos de 140, y carga viva, 690, esto, sin contar, el mantenimiento, porque, mantenimiento, no, no, no se va a dar el caso, que cuando, esté, el mantenimiento, ocurra el evento sísmico, entonces, vamos a ir, ¿qué sucede con el tanque elevado? ¿no? podría ser, carga muerta total, me dice la norma, 100%, ok, carga viva, carga viva, ¿a cuánto? ah, pero tanque elevado de 100, vamos a ir, ¿qué nos dice la normativa, respecto de ese punto? ¿no? vamos a ir a, la diapositiva, tanques elevados, en este caso, tanques, 100%, ¿no? ahí, tanques, norma peruana, 100%, norma argentina, a ver, ¿qué nos dice? Depósitos, tanques, 100%, entonces le decimos, tanques 100%, ¿no? porque el otro era un método general, ¿no? incluso el tanque lo hubiera considerado, el 25%, entonces, algo que no es real, ¿no? pues ahí tenemos, carga muerta, carga viva, ¿no? y, eh, dividimos sobre, este, la gravedad, ¿no? tendríamos la masa, entonces vamos a configurar, esa es la masa para el tanque elevado, volvemos, y lo voy a decir en este caso, primeramente, voy a cambiar las unidades, porque lo tenemos en tonelada metro, tonelada metro, ahí, y, tonelada metro, seleccionamos, hemos seleccionado, el derecho, que nos muestra solo la selección, para visualizar un poquito mejor, ahora sí, voy a seleccionar, y le voy a asignar la masa, asignar, área, área, masas, ¿no? Entonces, esto no tiene cipeca, ¿no? Entonces, porque vamos a tener, más aquí, diferente, indistinto, indistinto, entonces, es muy cerrado, eh, pero sí, él ha pensado, ¿qué? ¿qué ha pensado, ¿no? Ah, yo voy a considerar 25, que sería el más desfavorable para todo, entonces ahí, ¿no? Entonces, algo general la consideramos, pero vamos a ver ahora, que eso no es tan, tan así, ¿no? No es el mismo para todos, en este caso, tanque elevado, toneladas, segundo metro cuadrado, metro cúbico, ¿no? Entonces, volvemos, las unidades, estamos en la misma, 0,085, 0,085, 85, y le damos, aplicar, entonces ya tiene la masa, o lo podemos visualizar también, Clic en la losa, clic derecho, a ver, ¿dónde está masas? 0,085, ahí lo tenemos, ¿no? Entonces, hemos cargado la masa, ahora vamos a ir a cargar, a los balcones, a los balcones, le voy a dejar clic derecho, que me muestra todo, Show while, voy a seleccionar, solo los balcones, seleccionar, seleccionar, por propiedad, área sección, área sección, entonces se levanta los balcones, y hemos cargado la masa, independiente, al tanque elevado, en este caso, al volarizo, seleccionar, Close, que me muestre, solo la selección, clic derecho, selección Only, ahí, vamos a cargar la masa, a los balcones, para ello, vamos a ver, ¿qué nos dice, a ver nuestras cargas, respecto de los balcones, a ver, tenemos, los balcones, carga muerta, ascensor, balcones, ahí lo tenemos, entonces, ¿qué vamos a tener? Tenemos, la carga, de 212, en el balcón, de carga muerta, y carga viva, de 400, ¿no? 400, entonces, ¿qué me dice la normativa? 100%, de carga viva, y, el 25, de carga muerta, ¿no? y 25% de carga viva, entonces, vamos a ir, carga muerta, el 100%, más, carga viva, carga viva, no vamos a tener, justo durante el evento sísmico, no vamos a tener, este, personas en el balcón, ¿no? ahí, entonces, podemos colocar cero, entonces, al color, por ejemplo, ¿cuál es la diferencia, con el otro, ¿no? que aquí, no voy a considerar, la carga viva, ¿no? no voy a considerar, solo la carga muerta, porque va a ser, ilógico, que, justo durante el evento sísmico, estemos en el balcón, o, el ascensor, también, podríamos ser un ejemplo, ¿no? justo durante el evento sísmico, estemos utilizando el ascensor, entonces, el ascensor tampoco, no carga viva, entonces, sería suicida, ¿no? meterse al ascensor, que durante, ese evento sísmico, que ocurra ese evento sísmico, entonces, no, no carga viva, en este caso, estamos economizando aquí, ¿no? donde, ¿cuál sería el otro caso, que va a realizar, no más, 0.25, control C, por, ahí lo va a considerar, ¿no? de algo, algo de forma general, ¿no? entonces, va a considerar, en mi caso, no el balcón, entonces, aquí ya empiezo a economizar, ¿no? empezamos a economizar, 0.022, entonces, vamos a cargar a los balcones, 0.022, ¿no? a todos, no todos, ¿no? en este caso, asignar, masas, masas, a ver, en este caso, uniforme, perdón, masas, masas, en este caso, de cuánto, en el, cuánto era la masa, vamos a volver, 0.022, volvemos al SAT, 0.022, aplicar, entonces, ya hemos cargado la masa, a los balcones, vamos a ir a la terraza, entonces, le voy a decir, select, shawai, que me muestre la azotea, ahí vamos a cargar, ¿no? seleccionar, seleccionar, por propiedad, área, sección, en este caso, la azotea, ¿no? sería, escalera, ¿no? de los areticulares, seleccionar, close, que me muestre, solo la selección, clic derecho, selección, omni, ahí tenemos, vamos a empezar, por la azotea, la azotea, entonces, ahí tenemos, cuánto es la carga muerta, y cuánto es la, el peso propio, lo va a calcular, el programa, la masa, el peso propio, lo va a calcular, por defecto, ¿no? pero, en este caso, las cargas, ¿no? las cargas, entonces, vamos a ir, y vamos a ir, a la azotea, ¿cuánto es la carga, en la azotea, la muerta? a ver, preguntaremos, primeramente, lo va, a ver, me dice, la carga muerta, que es de 39 kilogramos, volvemos, tenemos carga muerta, de 39 kilogramos, ¿no? la corregida, carga viva, de 100, volvemos, carga viva, de 100, entonces, estamos bien, coincidir con el matcado, entonces, volvemos, ahora, sí, la pregunta, justo durante, el evento sísmico, se va a estar realizando, el mantenimiento, en la terraza, ¿no? estaría ilógico, considerar, que justo, que cuando se, que ocurre, el evento sísmico, justo cuando está realizando, el mantenimiento, ¿no? entonces, en la terraza, pues nadie, solo mantenimiento, será uno, dos, dos horas, ¿no? en toda la semana, ¿no? entonces, justo a final, que el evento sísmico, ocurra, ¿no? cuando esté realizando, el mantenimiento, pues sería algo ilógico, entonces, aquí solo se está considerando, la carga muerta, no se está considerando, la carga viva, ¿no? entonces, aquí sí, economizamos, es, y eso no podemos realizar, en CIPCAT, ¿no? en CIPCAT, no, no, no puedes, 0.25 para todo, entonces, eso sería algo ilógico, ¿no? entonces, pero puedes colocar, que lo coloques más, no estaría, que más, entonces, solo vamos a considerar, la carga muerta, aquí optimizamos bastante, ¿no? entonces, este, azotea, 0.004, volvemos, y le decimos, ¿no? una vida, ya conocemos, entonces, voy a seleccionar la azotea, 3D, a ver, voy a seleccionar, y le voy a colocar su masa, seleccionamos, y le voy a decir, en este caso, asignar masa, ¿no? selecciono cuánto, me pregunta, 0.004, 0.004, ¿no? con 3 ceros, a ver, permítame, 2, ¿no? 2, entonces, ya le hemos asignado, la masa, para la azotea, ahora, los entrepisos, seleccionamos, los entrepisos, ¿y cuánto es la masa, de los entrepisos? entonces, voy a preguntarle, primeramente, ¿no? ¿cuánto es su carga? a ver, me dice, la carga viva, es de 250, ah, entonces, le voy a decir, vamos a ir a los entrepisos, ahí, carga viva, 250, estamos bien, carga muerta, 239, la corregida, punto 3, en este caso, la corregida, ¿no? 239, punto 3, 239, punto 3, ahora sí, ¿qué me dice la normativa? el 100% de la carga muerta, o el peso propio, estamos bien, carga viva, el 25%, ahora sí, ¿no? en los entrepisos, sí, el 25%, estamos bien, entonces, ahí tenemos, la masa, en los entrepisos, ¿no? sí, va a haber personas durante el evento sísmico, durante, va a haber, este, ¿no? por lo menos, el 25% de personas, durante, ¿no? del total, ¿no? del 100%, entonces, eso nos dice la normativa, volvemos a la normativa, ¿no? ahí, el 25%, el 100% de la totalidad, y el 25%, ¿no? de la carga viva, aquí, 25% también, de la carga viva, entonces, tenemos ahí, ¿no? es lo que estamos realizando, esto sí, no va a cambiar, ¿no? pero la tela es así, ¿no? pero no hay una diferencia, que en algunos sectores sí, y en algunos sectores no, entonces, 0.031, volvemos, al SAP 2000, 0.031, ¿no? sería 0.031, ¿no? bueno, primeramente tenemos que seleccionar, antes seleccionar, los entrepisos van a tener una masa de 0.031, 0.031, y le damos aplicar, y ahí tenemos, tenemos cargada la masa a los entrepisos, ahora, vamos a cargar la masa a las escaleras, clic derecho, show wall, entonces, le voy a decir, cargamos a las escaleras, selección, limpiemos primeramente, display, limpiar, quiero seleccionar las escaleras, para colocar su masa, seleccionamos, en este caso sería por propiedad, área sexo, selección, escalera, y cuánto es la masa de la escalera, ¿no? Entonces, si nosotros colocamos, como el primer método, método 1, ¿no? ¿qué merecía? el 25% de masa viva, en todo, sea terraza, sea losa sala de máquina, sea tanque elevado, sea escalera, lo va a considerar 25% a lo general, y eso es lo que realiza, si peca, no hay 25%, a lo general, para todo, pero en este caso, y a la pregunta, justo cuando hay un evento sísmico, las personas van a salir por aquí, ¿no? va a haber aglomeración de personas, no creo que sea 25, ¿no? igual que un entrepiso, no va a ser 25, no nos dicen las normativas eso, pero podemos ir, en este caso, a la norma venezolana, ella sí lo menciona, ¿no? entonces, va a tener idea, ¿por dónde van a evacuar? por la escalera, entonces me dice, escaleras, ahí tenemos, entrepisas 50%, tanques elevados, líquido, ¿no? lleno de líquidos, 100%, ahí, incluso aquí tenemos, terrazas, 0%, no accesibles, carga viva, masa sísmica, 0%, entonces, eso es lo que nosotros hemos realizado, hace un momento, para economizar un poquito, hemos colocado la terraza 0, a ver si volvemos atrás, antes de continuar con la escalera, vamos a ir a, aquí, ¿no? ahí, hemos considerado, el 0%, porque justo durante un evento sísmico, no vamos a tener, no va a estar realizando mantenimiento, ¿no? entonces, hemos considerado 0, solo carga muerta de azotea, no hay, 0% y 100% de carga muerta, entonces, ahí tenemos, ¿no? y eso es lo que nos menciona la norma venezolana, también a veces es bueno ayudarnos de otras normas, ¿no? si no especifica claro en la muestra, vamos a volver, a nuestro, nos encontrábamos en escalera, a ver, vamos a buscar, escalera, sala de máquinas, subsuelo, en qué elevado, escalera, entonces, ahí tenemos, ¿no? tenemos las escaleras, entonces, vamos a colocar, en escaleras, ¿qué me dice la norma venezolana? me dice 50%, ¿no? escalera, 50%, la peruana, ¿qué me dice? ¿no? 25% de todo, me dice, entonces, pero es ilógico, ¿no? este, que justo durante, por ahí van a evacuar, entonces, que tú coloques 50, estás al lado de la seguridad, ¿no? entonces, 50% vamos a colocar, ¿no? carga viva, 50%, tenemos carga viva, carga muerta, carga muerta, 100%, carga viva, el 50%, de la escalera, eso es lo que vamos a colocar, nuestra carga viva, de la escalera, tenemos una consulta, dice Luis, ¿no? de Ingeniero Luis, dice una consulta, Ingeniero, este, ¿qué porcentaje de ahorro de materiales resulta al cargar con masa, o peso sísmico, carga viva, en los entrepisos, y que no se utilice el 25 para todos, ¿no? entonces, este, es como decir, ¿no? Ingeniero, diseñame esta viga, a ver, a ver, diseñame esta viga, para una carga de, de 400 kilogramos, o losa, la losa, 400 kilogramos, por metro cuadrado, de carga viva, o, decir, diseñame para 250, kilogramos, por metro cuadrado, entonces, no es lo mismo diseñar, va a entrar más a cero, más altura, tal vez, entonces, es un poquito, no es lo mismo diseñar un 400, con un 250, ¿no? Entonces, varía, ¿no? Entonces, es lo mismo, ¿no? Hay que hacer el análisis y ver el valor, pero sí, influye por lo menos un 5%, y, este, y en 5% es harto, ¿no? Entonces, de todo y la estructura, ¿no? Si no, también puedes realizar como el primer método y, rápido, ¿no? Entonces, pero, en este caso, la escalera lo va a tomar como 25, cuando no es real, Entonces, o el tanque elevado, lo va a tomar también como 25, y eso no es real, las normativas nos dicen 100, vamos a continuar, masa, para la escalera, ¿cuánto es mi escalera? A ver, vamos a ir, primeramente, vamos a ir a, la masa que se encuentra aquí, ¿no? En el, voy a ir a una vista XY, y también en profundidad, View, 3D, XY, para poder seleccionar en profundidad, ahora sí, esta masa, no me acuerdo de cuánto era la carga muerta, a ver, de 93, ¿no? Si mal no recuerdo, 95, 95, entonces, el peso propio, seleccionamos, seleccionamos, ahí tenemos, seleccionamos, entonces, ¿cuánto es la carga viva? A ver, carga muerta, es de, 95, 95, 95, y carga viva, es de 400, ahí tenemos, 100% de la carga muerta, y 50% de la carga viva, entonces, tendríamos una masa de 0.035, volvemos al SAT, 0.035, y aplicar, sí, ¿no? Aplicar, estamos bien, entonces, ya tiene más a los, y ahora, a los, control J, va a seleccionar lo que anteriormente, había seleccionado, control J, selecciona lo que anterior, y que me oculte esta vez, clic derecho, show, remove, que me oculte, a ver, si no, para no confundirme, voy a seleccionar, todo esto, que serían los, los tramos, y ¿cuánto es la masa, para esto? La masa, en este caso, era de, 287, ¿no? el peso propio, 287, que sería, la carga muerta, más los peldaños, entonces, estamos cargando la masa, porque, la rampa, ya el programa, me lo va a calcular, la rampa, el programa, lo de la calcular, por defecto, ahora estamos calculando, la masa, de los peldaños, más la masa, de los acabados, ahí tenemos, de los acabados, más los peldaños, 287, que es el peso propio, eso me dice, el 100%, 1, más, el 50%, de la carga viva, tendríamos, una masa, de 0.035, 0.035, volvemos, y le decimos, asignar, ¿por qué es el mismo, que el anterior? a ver, 0.035, ¿no? a este, este sería, de los tramos, a ver, el otro sería, perdón, está, este sería, carga muerta, de las escaleras, control, B, ah, ahora sí, ¿no? carga muerta, de las escaleras, 100%, 50% de carga viva, 0.05, creo que el anterior, lo hicimos mal, lo vamos a reemplazar, no hay problema, ¿no? 0.05, si no, 0.05, estamos bien, los tramos estamos bien, los descansos, es lo que tal vez hemos fallado, ¿no? entonces le vamos a dar, aplicar, ahora sí, le voy a decir, que me muestre, show up, que me muestre, este, los descansos, ¿no? porque ahí parece que hemos fallado, y vamos a corregir, le voy a decir, seleccionar, seleccionar, por propiedad, área, sección, las escaleras, seleccionar, close, que me muestre, solo la selección, clic derecho, selección only, ¿no? ahí, ahora sí, voy a seleccionar los descansos, y vamos a cargar la masa, que me muestre, solo la, la, el descanso, selección only, ahí, ¿no? y le voy a reemplazar, ahora sí, le voy a colocar su masa, ¿cuánto es? 95, ¿no? entonces, vamos a cambiar, 95, ahora sí, 0.03, ¿no? entonces, esa es la masa, volvemos, hacia el 2000, no era la anterior, sino 0.03, y reemplazar, entonces, ahora sí, lo voy a reemplazar, a la anterior masa, que yo tengo existente, aplicar, y verificamos, seleccionamos, clic derecho, y ahí tenemos, me dice que tiene una masa, de 0.03, entonces, estamos bien, lo hemos corregido, en el caso de confundir, vamos a pasar, a colocar, la masa, en el ascensor, clic derecho, show all, que me muestre, en este caso, el ascensor, o 3D, quiero ver, la losa sala de máquina, limpiar, la losa sala de máquina, seleccionar, seleccionar, por propiedad, área de sección, y quiero seleccionar, la losa sala de máquina, losa sala de máquina, seleccionar, close, que me muestre, solo la selección, clic derecho, selección only, ¿cuánto es la masa? es un poquito más moroso, pero a veces, es el mejor, entonces aquí estamos dando un poquito más de, no 0.25 a escaleras, no 0.25 a tanque elevado, no, este, aquí pero 0.25, donde no existe, no, no existe una terraza, mantenimiento, masa sísmica, entonces, algo general, pues estaríamos cometiendo muchos errores, algunos favorables, algunos desfavorables, sin razón, entonces, vamos a seleccionar, seleccionamos, le damos asignar, masas, ¿cuánto es la masa del ascensor? entonces vamos a ir, para ello, subsuelo, ahí, ¿no? tenemos, vamos a reducir un poquito, ahí, entonces, carga muerta, el 100%, ahí lo tenemos, más, más, en carga nominal, vamos a colocar 0.25, ¿no? no de todo el peso, aquí, porque aquí tenemos, de carga viva, tenemos, de carga viva, tenemos, ¿qué? el motor, no, y el motor, más las personas, y la cabina, entonces, no, va a ser ilógico, considerar, justo que durante el evento sísmico, estén las personas, las personas estén ahí, se tienen, sería suicida, ¿no? meterse al ascensor, durante ese evento sísmico, que ocurre, ¿no? no, las personas no, solo me voy a quedar, con el peso del motor, ¿no? en este caso, de la, 750, ahí tenemos, carga nominal, el 25%, de esa, ahí, incluso podríamos poner 100%, porque este es peso, es peso, ¿no? no es tanto, en este caso, no va a actuar tanto como carga viva, sino como peso, ¿no? entonces, si, las personas son carga viva, ¿no? entonces le voy a colocar, control Z, como estaba bien, no estaba bien, 100% del peso propio, ¿no? de la máquina, y carga de peso propio, ¿no? de la, y el de la, en este caso, de la losa sala de máquina, 100%, entonces tendríamos 0.081 de masa, volvemos, a ETABS, a SAP, en este caso, 0.081, 81, aplicar, entonces ya tenemos la masa, en la losa sala de máquina, vamos a continuar, en este caso, nos faltaría que, a ver, hemos colocado masa en la terraza, sala de máquina, escaleras, volarizos, entrepisos, creo que ya tenemos todo, ¿no? ya tenemos todo, ya tenemos todo, entonces lo que nos faltaría, sería, masas, en la cubierta, ¿no? en la cubierta, en este caso, no vamos a considerar masa, el peso propio, sí, el peso propio, sí va a considerar la masa, va a considerar el 100%, va a considerar el 100%, ¿no? el 100%, el peso propio, ¿por qué el 100%? entonces vamos a ir a ver, definir, frame, ¿dónde está? correas, modificar, modificar, ahí está, masa me dice que va a considerar por peso propio, el 100%, ¿qué sucede si yo le coloco al elemento frame, 0? no va a considerar su masa, no va a considerar prácticamente la masa, ¿no? 0, entonces en este caso, sí, que considera la masa del peso propio, y lo mismo en un elemento shell, vamos a ir en un elemento shell, definir, área, volar y sobre, modificar, modificar, ahí está, masas, está considerando el peso propio el 100%, ¿no? ahí, si lo colocamos 0, no va a considerar, masa, no va a considerar masa, entonces estamos ahí, ¿no? entonces, bueno, eso sería en el peso propio, pero ¿qué sucede con la carga viva? ¿no? vamos a ir para allá a la normativa, ahí, ¿no? no será necesario incluir, en este caso, al mismo tiempo, granizo y sismo, granizo, y sismo al mismo tiempo, ¿no? sería algo ilógico, este, que justo durante el sismo, haya granizo, entonces, eh, incluso podríamos considerar, de, no, ahí, no vamos a considerar, este, sería ilógico, ¿no? que cubra ambos al mismo tiempo, entonces, no, masa 0, de la carga viva, carga muerta, está el peso propio, 100%, entonces, ahí tenemos ya la masa, ¿no? la masa, de la cubiertita, volvemos, 3D, que nos muestra todo, no sé si hay unas consultas, quería hacer el sótano, pero estamos ya sobre hora, ¿no? entonces, ya estamos en hora, nos faltaría cargar el sótano, ¿no? no sé si tienen alguna duda, consultas de este punto, o comentario, 3D, y vamos a limpiar, no, este, este es un poquito muy restringido, lo que es IPC, eso es lo que no me gusta, pero, es un, tiene un poder de herramienta, es, tiene, en lo que es plano, ¿no? entonces, eh, tiene sus ventajas, ¿no? cada programa y desventaja, ¿no? entonces, ahí, a ver, si no hay duda, estaríamos quedando aquí, ingenieros, este, o alguna duda, antes de terminar, bien, vamos a continuar el día de mañana, ingenieros, ¿no? con lo que es sótano, y creando las combinaciones, ¿no? del viento, ¿no? y cargando el sismo, bien, vamos a quedar aquí, y vamos a dar pase al encargado, para que pueda, ¿no? dar algunos anuncios, y antes de terminar, ¿no? que continuamos el día de mañana, y muy buenas noches a todos. Gracias. 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 Gracias.